Primero, ahora hemos tratado uno que se llama Cigawaloo Vamos a cambiar un poco de onda, igual estos temas son un poco más funk Ahora vamos a cambiar de onda con un poco más swing Y vamos a tratar de un tema que se llama Bluegrass 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!